A partir de ahora los alumnos de la primaria Hermanos Cerdán en el municipio de Acajete ya cuentan con un aula de usos múltiples, inmueble dotado de computadoras, escritorios, sillas y conexión a internet para que los estudiantes accedan a una enseñanza tecnológica. Para educarnos mejor y tener un poco más de conocimientos acerca de la educación. Ahorita que entramos aquí pues yo dije wow ¿no? Porque pues nunca habíamos tenido esta oportunidad. Mucho mejor porque antes no teníamos esta herramienta para conocer más acerca del internet o tener nueva información acerca de tareas o del internet. Con este nuevo espacio los alumnos tomarán clases dentro de la plataforma de internet para seguir ampliando sus conocimientos además de salir con mejor preparación al egresar. Pues para lo que no podamos entender pues buscarlo en internet y para una palabra que no podamos entender o un tema pues podremos buscar aquí y a comprender un poco más. Nos va a servir para mucha ayuda para como dice mi amiga que una pregunta que no entiendamos buscarlo en internet, navegar y ahora ya no vamos a pagar mucho dinero porque ya de hecho ya tenemos esta máquina que nos va a servir de mucha ayuda. El aula fue inaugurada por el gobernador del estado Rafael Moreno Valle con una inversión de un millón cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y un pesos. Ahí el mandatario se comprometió a seguir elevando la calidad educativa a través de la modernización de infraestructura. Y en este sentido siempre le hemos apostado a la educación como la mejor inversión en el futuro. Todas son acciones que ya se entregaron, que se están poniendo al servicio de la gente en distintas instituciones educativas. Como parte del programa Peso a Peso se dio mantenimiento preventivo a escuelas de nivel básico en el preescolar Carmen Cerdán Aratriste y las primarias Acajete, Emiliano Zapata, Miguel Hidalgo, la telesecundaria Antonio Audirac, así como la secundaria Emiliano Zapata y los bachilleratos Fernando Galván Laureano, Carlos Camacho Espiritu, Valle de Acajete y Vicente Juárez Ferrer con un monto total de 11 millones 253 mil tres pesos. Con imágenes de Vicente Velásquez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio. Gracias.